Hola amigos, hoy les quería compartir que encontré una planta de yuca y recolecté dos de sus frutos. Porque según lo que estuve investigando los frutos de estas plantas pueden ser comestibles. Así que me decidí a experimentar y comer uno de sus frutos. Por si acaso tengan en cuenta que nunca hay que comer las semillas de estos frutos porque contienen esteroides. A simple vista, en el fruto que comí, al abrirlo en dos, pude ver el color violeta por lo que puede que tenga antocianinas. El sabor y la textura era levemente amargo y crujiente como un pepino, le saqué la piel, y las semillas. La próxima vez que recolecte lo voy a comer en ensalada con tomates y una pizca de orégano. A pesar del potencial del aprovechamiento de los frutos, no existe demasiada información referente a las características físicas, medicinales y nutricionales para ninguna especie del género yuca, por lo que es difícil analizar su aporte como parte de la ingesta en nutrición humana. Atención. No debe confundirse con la yuca o mandioca comestible. Si te ha gustado el vídeo dale un clic en me gusta, difunde y comparte, suscríbete al blog de Leo EBR, e invita a quien consideres que le pueda interesar, y si todavía no estás inscrito al canal en Youtube podés suscribirte. Te lo agradecería muchísimo. Hasta el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!